hola a todos nuevamente bienvenidas al canal en esta oportunidad traigo que es un nuevo vídeo con una paleta nueva de urban decay bueno que va a salir realmente no sé para cuándo nada más sé que una paleta que es va a salir para lo que va a ser durante la primavera y el verano y es esta la electric palette de urban decay yo la conseguí por medio de una amiga y bueno los colores son estos son hermosuras de colores son súper pigmentados de verdad de que está preciosa y viene acompañada de esta brochita que es color moradito lo del pelito y es negra la brochita básicamente esa es y lo observen es una belleza de colores así bastante llamativos y del frente luce así es bastante razonable el tamaño y es como vieron de 12 colores y muchas veces cuando vieron la foto de mi instagram me pidieron que hiciera look con ella y este es uno de los looks que yo les traigo una propuesta usando así color el anaranjado azul morado y en la parte de abajo como color turquesa y si ustedes chicas quieren ver en la forma que yo voy a crear este look esperense un momento voy a empezar a aplicar lo que es un pedacito de tape en la zona de mi ojo esto es para marcar así lo que va a ser el look que quede así el look un poquito marcado como siguiente voy a estar aplicando mi prueba serie NYX esta es en color nude color piel lo voy a aplicar en todo lo que es mi ojo y esto me ayudará a que la sombra se intensifique más y que dure por mucho más tiempo como siguiente agarraré mi paleta de urban decay la electric palette y voy a estar aplicando el color naranja en todo lo que es mi cuenca del ojo y este será como un contraste para el look como siguiente agarraré mi paleta la naked basic y voy a estar aplicando el color venus en lo que es el huesito de mi ceja para dar iluminidad a mis ojos agarro la brochita con la que aplique el naranja y difumino un poquito más agarro el color urban de la misma paleta que es el color morado y lo voy a poner en la cuenca del ojo difuminando bastante bien luego procedo con la brochita del color naranja y nada más difumino para unir los colores luego agarro el color rosa savage y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil del ojo a toquecitos vamos a ir aplicando ese toquecitos bastante despacio hasta lograr la intensidad del color que deseamos luego agarrar el color azul chavs de la misma paleta y este lo estaría aplicando nada más en la zona b de mi ojo y esto lo utilizo para intensificar más el look para que se vea así un poquito más intenso luego agarro la brochita con la que aplique el color morado y estaría difuminando todos los colores juntos luego regreso con la misma del naranja y difuminamos luego estaré aplicando el color de la paleta que viene en la paleta luego agarraré el color turquesa de la paleta y lo aplicaré en la línea inferior procederé a hacer mi delineado con este eyeliner que es bastante bueno es la primera vez que lo utilizo y realmente me gustó el resultado vamos a hacer nuestro delineado de la forma que nosotros creamos puede ser grueso delgado esto es un paso opcional como siempre se los digo es al gusto de cada quien yo lo estoy haciendo así un poquito llamativo para que el look pues ya es llamativo se vea aún mucho más dramático remuevo lo que es el y aplicó mis pestañas postizas recuerden que también utilizar pestañas y si queremos si no no realmente vuelvo le repito esto es al gusto de cada persona lo único que las pestañas hacen que el look se vea mucho que mejor así que es opción no luego paso a revisar mis pestañas esto es para unir mis pestañas con las postizas luego tapó un poquito lo que es el pegamento se va haciendo transparente pero está un poquito marcadito entonces es más fácil aplicar delineador negro encima de él luego aplicó lo que es mi máscara de pestañas y esta es la de mac como ven este es el look final chicas espero les haya gustado como siempre les digo cualquier duda pregunta o petición déjenmela en una cajita de comentarios si les gustó el vídeo denle en like compartanlo si no están suscritas suscribanse en la parte de abajo muchísimas gracias por haber visto se me cuidan será hasta la próxima bye